Muy bien, y vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de la sube digital, porque ustedes toman transporte público a pasajeros, toman colectivo. ¿Tenés vos, Maxi, el papel? No sería el papel, el cartón, el plástico. La clásica tarjeta, pero a partir de hoy, con este aparatito, con el teléfono, se puede pagar o se podría pagar o debería poderse pagar en los colectivos de la ciudad de Rosario. Podemos tomarlo como que fue una prueba piloto, que vamos arrancando de a poquito, para que funcione, pero nosotros estuvimos haciendo una recorrida a ver los primeros usuarios si estaban anoticiados, ¿no? De este nuevo servicio. Dale, lo vemos. Vas a poder tener el celular o la tarjeta, lo que vos quieras. Viste que muchos escuchábamos que decíamos no sacamos el celu, bueno, lo podemos seguir haciendo con la tarjeta, y si no, viceversa, muchos que usamos el celular, en mi caso, que tengo todo el tiempo el celular a mano, en mi caso, prefiero hacerlo, obviamente, con el celu, de esta manera digital. La ciudad de Rosario, a partir de hoy, cuenta con Sube Digital, que es una nueva funcionalidad de la aplicación Sube, que le permite a aquellos usuarios que tengan tecnología NFC y sistema operativo Android, la posibilidad de pagar con su celular. En este caso, sí, van a deslizar hacia la izquierda, tienen la Sube Digital, que en este caso nosotros ya la tenemos, porque la estuvimos probando, y simplemente tienen que acercar a la validadora para poder abonar, en este caso, bien, ahí dice pagando, pago con éxito, es simplemente acercar el celular. La parte de configuración de la aplicación van a tener que ir a configurar, básicamente, y a poner que quieren utilizarla sin conexión, porque eso lo pueden hacer, no es necesario tener conectado el celular a una red Wi-Fi, si se quedan sin datos la van a poder usar. Quiero aclarar igual que los saldos son independientes, cada tarjeta tiene un saldo independiente, si abonás con la digital no se sale el saldo en ese sentido de la Sube Física. Y también quiero destacar que todavía no está desarrollado el transbordo en Sube Digital, que es algo que los rosarinos utilizan. Bueno, nosotros ya esto lo hicimos a Vera Nación para que lo puedan desarrollar. ¿Estás al tanto que ahora se puede pagar de manera digital la Sube? Sí, estuve leyendo, pero todavía no la estoy utilizando, tengo la tarjeta. Con la Sube, sí. ¿Con la Sube tarjetada en física? Sí. ¿Estamos al tanto que a partir de hoy se puede pagar de manera digital? Sí, sí, lo voy a hacer. ¿Sabemos cómo se hace? No, esto no, no. Yo estoy con la tarjeta, otra cosa no, porque no tengo ni idea. Recién me entero igual. Ah. Bueno, pero por ejemplo, bajándote la aplicación, sube. Vas a poder apoyar el celular y listo. Mucho más fácil. Pero bueno, igual yo con la tarjeta estoy cómoda, así que me quedaré con la tarjeta nomás. Bueno, algunos son más clásicos, dicen me quedo con la tarjeta y algunos quieren probar. No les funcionó a todos, Maxi. Sí, quien está trabajando en este tema, a ver si nos ayuda a hacer un balance, es Ceci Casabone para ver cómo anduvo el tema. Nos adelantaba Ceci que no anduvo del todo bien, o al menos recolectaron algunos reclamos en el primer día. Un prueba y error, quizás. Exactamente. Bueno, tenemos que ser justos también, ¿no? Todo anuncio y todo sistema nuevo que se empiece a implementar tiene que tener un periodo de prueba. Estamos hablando de que esto se anunció el día viernes y a partir de hoy estaba habilitado que el sistema de la sube digital se pueda utilizar. ¿Qué sucede? Bueno, según lo que explicaron desde la Secretaría de Transporte de la provincia de Santa Fe, que en realidad no es el organismo que tiene que implementar el sistema Can Rosario, pero sí donde se reportan los reclamos por la sube. Bueno, registraron de que no ha funcionado con éxito en su totalidad. ¿Qué quiere decir esto? En algunos casos funcionaron, en otros no. Es decir, aquellas personas que habían tenido la iniciativa de poder bajarse la aplicación, utilizar el teléfono y poder pagar su viaje a través de este sistema nuevo que era el digital, no todos lo pudieron concretar. Acá hay algunas cuestiones a tener en cuenta, como bien escuchábamos en el informe del comienzo. Primero, que no cualquier teléfono se puede utilizar, tiene que tener una tecnología especial. Y segundo, también hay validadoras que evidentemente tienen que adaptarse todavía a este sistema, porque lo que explicaba, que ahora vamos a compartir con ustedes las palabras de la responsable de la Secretaría de Transporte de la provincia, es que cada municipio tiene que adecuar su sistema de transporte, su sistema de validación de pago a esta modalidad. Es decir, solo es para Rosario por ahora. La intención es que sea para toda la provincia esta posibilidad de pago virtual. Y que no solo sea a través de la sube digital, sino también con otros medios de transporte, como tarjetas de crédito u otras aplicaciones como billeteras virtuales. Por el momento, Rosario era quien anunció, con bombos y platillos el viernes, la posibilidad de pagarlo a través de tu teléfono a partir del día de hoy. Claro, no, de hecho es una de las primeras del país, Rosario. Sí, pionera. Exactamente. Estamos como a la vanguardia con todo lo que significa, ¿no? Porque no es que nos sumamos a un sistema que ya anda perfectamente, sino que estamos empezando a implementarlo, o sea que estamos siendo un poco las ratitas de laboratorio en esto del pago digital con teléfono. Exacto. Exacto. Si les parece, vamos a compartir la palabra de la responsable de la Secretaría de Transporte de la provincia, quien deja en claro que ellos acompañan la iniciativa, la intención es que esto se pueda hacer en toda la provincia, pero que, bueno, la municipalidad tendrá que ajustar un poco las tuercas para que en esta semana de pruebas se pueda poner a punto este sistema de pago digital. La escuchamos. Mira, en principio se anunció el viernes que empezó a operar en la ciudad de Rosario, esto hay que aclararlo para el sistema de colectivos del sistema urbano, no el interurbano por ahora. Nosotros desde la provincia de Santa Fe, por supuesto, hicimos el pedido para que se pueda utilizar en toda la provincia, pero bueno, hay que hacer algunos ajustes tecnológicos. Hoy, aparentemente, se debiera poder utilizar, por supuesto, estamos analizando con la ciudad, esto lo maneja la ciudad de Rosario, y el sistema sube, que depende directamente de Nación, pero es una buena noticia a la hora de este proceso nuevo que se está dando de poder empezar a pagar el colectivo con diferentes medios de pago. Hoy sube, anuncia esta nueva forma que es a través de la sube digital. Bueno, y al día de hoy han tenido complicaciones, han habido, digamos, aciertos, ¿cómo ha sido el uso en general en la jornada? Mira, en principio hay que hacer ajustes, muchas de las personas que han querido usarlo dicen que no lo pudieron utilizar. Nosotros todos estos reclamos que van llegando a nuestra secretaría y que derivamos también a Rosario, porque es ahí quienes tienen ellos el control y el manejo del sistema y que tienen que hacer también el reclamo directamente a Nación. Nosotros colaboramos, por supuesto, porque como Secretaría de Transporte de Provincia la gente a lo mejor no sabe y nos hace el reclamo a nosotros. Ha habido inconvenientes, pero bueno, esto va a ser un proceso también en donde hay que ayornar la tecnología, se van a hacer ajustes desde el propio sistema sube desde Buenos Aires, lo que sí nosotros, por supuesto, pregonamos que esto realmente pueda utilizarse porque es un beneficio para el usuario. Lo que hay que hacer es bajar una aplicación, el que no lo tiene bajado la app, desube, ahí te pide cargar unos datos y cargar tu tarjeta que tiene una identificación. Y con eso vos apoyás el teléfono en la validadora en donde apoyás tu tarjeta y debiera funcionar. Bueno, lógicamente yo creo que va a llevar un tiempo los ajustes, pero que es un buen sistema y que además esto se tendría que sumar a un futuro muy próximo de poder utilizar cualquier otro medio de pago para poder pagar el colectivo. En ese sentido, Renata, los reclamos, si es que fueron recibiendo la jornada de hoy, ¿a qué se debían o cuál era la principal falla que se detectó? En que no había posibilidad de utilizar el sistema porque posiblemente a lo mejor las validadoras no han tenido actualizaciones. Todo esto nosotros lo vamos relevando. Hoy es el primer día, o sea que recién tenemos alguna información. Yo creo que nos va a llevar el transcurso de la semana a poder hacer un análisis mejor. Vuelvo a repetir que lo hace la ciudad, que nosotros colaboramos desde la provincia para esto porque el sistema es propio del sistema urbano, pero también decir que se hace el anuncio de que en 15 días también podría empezar a funcionar en la ciudad de Santa Fe. Esto es un gran avance y pregonar a que sea en toda la provincia para que después la gente pueda tener algún otro medio y que hoy todos nos manejamos con el celular y pueda ser la herramienta con la que yo subo el colectivo y poder usarlo. También ahí vas a ver la posibilidad de poder usar quien tenga atributos sociales. Se va a tener que optar si el atributo tiene que estar en la sube digital o en la tarjeta sube, pero bueno, también va a ser algo que con el tiempo se va a ir ajustando. Por último, para aquellos que quieran ir viendo y descargándose, ¿cómo lo tienen que hacer? ¿Cuánto tiempo antes lo tienen que hacer para poder empezar a utilizar la aplicación? Eso es inmediato. Lo bajás la aplicación mediante el Play Store y ahí buscas app sube y te va a pedir una serie de requisitos que son la validación de tus datos y ahí incorporar los datos de la tarjeta sube que la mayoría ya lo tiene personalizado y más quien tiene atributos sociales para que pueda validarse una tarjeta con la tarjeta digital, básicamente. Es como una tarjeta de crédito cuando utilizamos a veces el teléfono. Lógicamente que la tecnología del teléfono lo tiene que permitir también para que cuando apoyes el teléfono en la validadora pueda hacerse la transferencia de información. Bien, bueno, Ceci, queda clarísimo que sin dudas es un gran beneficio para todos los pasajeros, para aquellos que utilizan el transporte público porque, bueno, si uno no cuenta con este plástico hoy es verdaderamente complicado o prácticamente imposible si alguien no te marca el viaje, ¿no? Claro. Sí, tal cual. Bueno, es una alternativa más, lo que se venía mencionando y en realidad ir a la máxima es poder pagar con tu teléfono donde vos tenés cargado a veces la tarjeta de crédito, la de débito, billeteras virtuales. O sea, que no sea solo a través del sistema de la tarjeta o propiamente del sistema SUBE sino con cualquier otro medio de transporte, el de pago. Lo anunció... Estamos ahí, sí, a ver. No, porque Ceci, perdón, lo anunció el gobierno nacional, o sea, mi ley lo dijo claramente, que quiere que vos puedas pagar con la SUBE, sí, pero con cualquier otra aplicación. Y pensaba, ¿cuántos cambios, no? Uno también entiende a veces que falle a veces el sistema porque venimos de la MOVI, después de la tarjeta... O sea, van cambiando las validadoras. No sé, hemos tenido en los últimos dos años por lo menos tres o cuatro cambios de modalidad de pago absolutamente diferentes y, bueno, no nos acostumbramos a uno que ya va surgiendo otro. Tal cual, bueno. Y aparte, no solo a esto, sino también a pensar en sacar un poco el dinero efectivo de la calle, ¿no? Acuérdense, en aquel momento cuando se pagaba con el boleto, con la plata que estaba al guarda, pasamos después a una tarjeta de cartón, después al plástico, ahora la tecnología digital. Exacto. Creo que tiene que ver un poco con la evolución que es lógica también este proceso y este periodo en la cual la jornada de hoy hubo fallas lógicas. ¿Por qué? Porque se necesita una semana mínima de adaptación para no solo chequear de que todas las validadoras estén correctamente adaptadas, sino también que la gente entienda que no son cualquier teléfono el que va a poder ser utilizado para hacer este pago. Y también, obviamente, colapsar el sistema puede colapsar porque cuando uno hace un sobreexceso de demanda, a veces los sistemas, bueno, tienden a poder presentar fallas, que son los que se tienen que tomar anotaciones para hacer las correcciones correspondientes. Y en relación a esto, la idea es que esta semana se ponga a punto, porque como bien decía la Secretaria de Transporte de la provincia, es que cada municipio tiene que adecuar el sistema. ¿De qué hablamos? De las validadoras. Esta es el sistema, que es un sistema moderno con el cual uno puede pagar a través de la tarjeta y después poder pagar a través del teléfono celular. Pero bueno, lleva un proceso y acá tenemos un montón de líneas de colectivos y para remarcar y señalar para que la gente que nos esté viendo lo tenga en cuenta, no es para el interurbano todavía, solo la ciudad de Rosario. Y si tenés iPhone tampoco. La intención es que sea toda la provincia. Si tenés iPhone, ni pruebes, ni intentes, porque incluso me parece que en el corto plazo tampoco va a estar. No por el momento. Bueno, sí, sí. Exacto. Queda clarísimo. Sí. Bueno, quería preguntarle a un colectivero, pero no me viene ningún colectivo para ver cómo va a pasar el tema del uso, porque aparte... No están pidiendo. No, porque también quería saber eso, porque a veces por ahí si alguien ya se bajó la aplicación y no tenía la tarjeta y quería usar la suba y no pudo, ¿qué pasó? ¿Lo llevó o no lo llevó? Pero bueno. Así que bueno, nada. Si tenía un ratito hablaba con los colectiveros. Pero bueno, era la intención poner un poquito blanco sobre negro. Paciencia. Paciencia que va a funcionar. Quedó clarísimo, Ceci. Un poquito de paciencia. Beneficio sin dudas para los usuarios para poder pagar con el teléfono celular. Si tuviste alguna complicación hoy, seguí probando en los próximos días porque seguramente va a funcionar bien. Nos reencontramos, Ceci. Cómo no. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!